Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y esto tiene que ver precisamente con el equipo Tororroso, porque Tororroso termina con el misterio y anuncia su alineación para la temporada 2020 de la Fórmula 1 y bueno, es otra puerta más que se cierra para el alemánico Hülkenberg y bueno, como sabemos, seguirá contando con los mismos pilotos de este año el francés Pierre Gasly y el ruso Daniel Viat y bueno, yo creo que Nico Hülkenberg se quedará definitivamente fuera de la Fórmula 1 y tendrá que probar en otras categorías para estar el próximo año y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chau